Nunca te enamores de una mujer que se vende, siempre acaba mal. Tenemos un baile. En los burdeles de Buenos Aires cuenta la historia de una prostituta y de un hombre que se enamora de ella. No, 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 no. Al principio hay deseo, luego hay pasión, luego sospecha, ira, celos, traición. Cuando el amor es para el mejor postor no hay confianza y sin confianza no hay amor. Los celos, sí, los celos te volverán loco. No, don't care if it's wrong if it's right. Roxanne, you don't have to wear that dress tonight Roxanne, you don't have to sell your body to the night His eyes upon your face, his hand upon your hand His lips upon your face, his hand more than I can see Roxanne, that's my heart's one of standing by heaven ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!